¡Pandapopradio.com! ¿Qué onda? ¿Quién es ella? Mira, Melina es la prima hermana de mi novia. Yo me llevo muy pesado con ella. Yo la conozco desde hace dos años, dos años y cachito, más o menos. Ella cumple años, ya está por cumpleaños el 10 de abril. Pero ella es fan, fan from hell de OB7, de verdad. Le falta un poquito para que cumpla sus cumpleaños. Y ella es fan de OB7, ok. Y casualmente que ella, tu prima, canta ahí, ¿no? Sí, casualmente. Y resulta que alguna vez pide una comida familiar y llevé a otra de las primas de mi novia. Y pues nos estábamos juntos con Lidia, era una comida familiar. Y pues aquella dio el grito en el cielo cuando vio a las fotos. ¡Ah! ¿Por qué no me invitaron, Dios? Ese mismo día le habló mi prima, la saludó, bueno, se puso como loca. Y luego le habló Ari Boroboy, entre comillas, porque me hice pasar por él. Y ella crea en su universo que le habló Ari Boroboy. Y está prohibido decirle que nunca habló con Ari Boroboy. O sea, entre ustedes tienen prohibido decirle que es broma. Ajá, que fue una broma lo que es de aquella ocasión. Ahora sí la vamos a aplicar. Pues la broma consiste de echarle un grito porque le dije que le iba a invitar a otra comida familiar. Decirle que estamos en una comida familiar. Que aquí está Lidia, que estuve platicando con Ari, con Mumbalia, qué sé yo. O con todos los que estén ahí, ¿no? Mis tíos. Y decirle, pues, vamos a invitarte al concierto, ¿verdad? Que estamos de gira, vamos a estar haciendo saliditas en la República. Pues entre con nosotros, te damos entrada VIP al backstage. Oye, ¿y por qué no, si ya supuestamente habló con Ari? ¿Por qué no? O sea, todo el relajo que tú me estás diciendo, ¿no? Todo muy bien, estamos acá, ponemos el ambiente, estamos en una party, estamos en una reunión. Y le pasas otra vez a Ari, y Ari le invita a salir. Y pues la invitamos a rock and roll. Ándale, eso me late muy bien. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Mira, traigo acá unos alcoholes, todo bien. ¿Y por qué no la invito a salir? Y así, si se amarra, la invito a un hotel como... Ok. A ver si afloja, ¿te late? Te late, me late, tú eres el experto, mi conda. Órale, entonces tú empiezas la broma, estás con todos, yo voy a poner acá los efectos, risitas, todo el asunto. Este, es más, véngase para acá, muchachos, para que hagamos acá, este, un poco de ambiente. Te voy a hablar muy familiar, y pues me la empiezo como que a jalar un poquito, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, pensando en ti, desde la última vez. Bueno, pues ya estamos listos, empiezas tú el cotorreo y después entra el Ari. ¿Y te parece? Órale, pues. Órale, señores, nos vamos con las bromas, el Panda Show Internacional está al aire. No me crees que sí, va todo el power. ¿Qué más? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, pinche Meli, cómo estás? ¿Quién habla? Ay, ¿cómo que quién? Habla Ulises, me está. Ay, hola, Ulises, bien, ¿y tú? ¿Qué andas? ¿Estás muy ocupada acá, mi hija? No, no, es que, ¿sabes qué? Estoy, este, atendiendo aquí en la papelería. Ajá. ¿Quieres que te hable? No, pues nada más de rápido. Lo que pasa es que estoy acá otra vez, acá con mi prima Lidia. Ajá. Pero, pues, ya ves, salió acá de improviso y de repente, pues, resulta que es la comida familiar, el cumpleaños de mi tía y aquí estamos todos, pues, aquí están todos los que querías ver. Aquí está Ari, ahí está. Ay, no me digas. Sí, pues, aquí. Bueno, oye. ¿Qué? Este, ¿y dónde están? Pues, estamos acá en, acá por donde viven en Cuauhtitlán, cerca del casa de mi tío Mónico. Órale, pues, ¿y yo está Shanti contigo? Me lanzo por ti, si quieres. No, ¿cómo crees? No, yo voy, este, mmm, ¿está Shanti contigo? Sí. ¿Qué? Bueno. ¿Shanti está contigo? ¿Shanti está contigo? Sí. Ah, bueno, yo me comunico con Shanti, al ratito que me vaya para allá. Espérame, 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 oye, déjate que comunico con alguien que te quiere saludar. Órale, pues. Espérame. ¡Ven! Gracias. ¡Ven! Órale. ¡Ven! 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 Hola. ¿Cómo estás, Meli? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Un poco enfermo, porque, bueno, sabes, hemos estado teniendo algunas giras. Sí. Y, bueno, los vientos, el clima y todo, como que traigo ahí una infección. Sí, yo estoy igual. Todo muy bien, pero pensando en ti desde la última llamada, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, con mi bebé nuevo. No me digas, ¿cuánto tiempo lleva tu bebé? Lleva a cumplir un año, el martes cumple un año. ¿En serio? ¿Y el papá? ¿Y el papá? ¿Mi papá? No, no, el papá de la creatividad. Ah, el papá, el papá, ahí andas trabajando. Ah, oye. ¿Qué pasó? ¿Y qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer? No, nada, dejo todo por ir a verlo. El ratito voy para allá. Bueno, mira, aunque en realidad esto se va a acabar temprano. Sí, aún. Porque, bueno, Lidia tiene una cita, este, Ule creo que va a salir con Chanti, este, y bueno, la verdad es que fin de semana me gustaría, ¿te podría invitar a salir? Ay, sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y cantarte al oído, sí, tal vez. No, estaría súper padre. Me gustaría que te cantara. Sí, sí, estaría muy bien. Y decirte al oído, te quiero tanto, 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 cada día un poco más, pequeña Melina, te quiero tanto, 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 que yo te quiero ver. Bueno, al ratito voy para allá. Bueno. Bueno, al ratito voy para allá. ¿Qué edad, qué edad tiene Melina? ¿Qué edad tiene Melina? Nah, Melina ya, ya está re bien, ya alcanza el timbre, ¿verdad? Mira, no le voy a decir nada a Chucho, te lo juro, te lo juro, aquí va a quedar entre nosotros, ya estuve, le presenté fotos aquí en la iPad, y ya te conocí, dijo que, y dijo que estás de muy buenos bigotes. Ay, Julita, pues, estás guapa, es de familia, ya ves, es de familia, estás guapa, nada más. Tiene, tiene 25 años, bueno, 24 ya. Ay, por favor. Bueno, déjame, déjame aquí. Bueno. Bueno. Meli, 25 años. Ah, bueno, está bien, entonces no va a pasar lo de calidad. ¿Sabes cuántos tengo yo? ¿Cuántos? Tienes que tener 30. 31. Sí, 31. ¿No más? Ni uno menos. Sí, yo lo sabía. ¿No te gustaría que con mis besos y abrazos te lleve a un mundo que te sorprenderá? Ahorita mismo voy a ir, no te preocupes, ahorita. Espérenme tantito, nada más, déjenme arreglo unas cositas aquí y ahorita voy para allá. ¿Pero arreglar qué? Este, es que estoy aquí atendiendo, tengo un negocio y estoy aquí atendiendo porque, este, bueno, ahorita te cuento. Diga todo, puedo ir ahorita por ti. Este, sí, yo digo que yo voy, yo les digo que no se preocupen, yo voy para allá. No, 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 espérame, soy un caballero, jamás permitiré. ¿Tienes coche o no tienes coche? Sí, tengo coche. ¿Sí? Sí. ¿Y me permitiría ser por ti o te metieras un problema? Oye, hablando en serio, ¿qué onda? ¿No tendrías bronca por pasar conmigo esta noche? Claro que no, Ari. ¿No? No, claro que no. ¿Te gustaría que hiciéramos el amor? Ay, Ari, ¿te puedes hacer? ¿Por qué? O sea. Eres una mujer y yo soy un hombre y, y bueno, la noche es joven, el día es joven y nos podemos fusionar a través del canto y a través de los días. Bueno, vengan por mí. Bueno, está bien, vengan por mí. No, no vamos, no, no. Bueno, vengan entonces tú, Ari, pero te quedas súper lejos. No me importa, no me importa, yo voy por ti. Bueno, este, ahorita les muero. Oye, no tienes problema entonces por no llegar esta noche. No, sí, tengo problema. Bueno, ¿hasta qué horas podrías llegar? Como a las 10. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? Me deseas. Ari, ahorita te digo, ahorita te marco, ¿sí? No puedes hablar. No puedo, ¿sí? Bueno, dime en cuánto tiempo y te hablo. ¿En cuánto tiempo? Este, 15 minutos, 20 minutos. Bueno, en 20 minutos y hablo. Ahora estamos echando los drinks, te hablo. Y, bueno, ahorita le digo a Uli que me comunique contigo y todo. Ahora, López, bueno, en 20 minutos. Oye, oye, oye. Vane, vane, vane. ¿Te puedo mandar un beso? Sí, claro. Te quiero tanto, tanto. En 20 minutos. No voy. Ahora, López, bye. Bye, 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 bye. Ulises. La tenemos extasiada. No, qué barba. Yo no me podía aguantar la risa y decir, por favor, ya. Oye, no manches tu vida. No, me va a matar. Me va a matar, pero bueno, no importa. Esta sí se está regresando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita, pero se va a maquillar, se va a chanear, se lo va a perfumar, se lo va a rasurar. Se va a poner, pero de lo lindo. Oye, pero está nerviosa, pero dijo que sí se aventaba con el A y dos de tres caídas en MTB. Pues claro, le encanta el hombre, le fascina la subyuga. Uy, 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 pues le vamos a tener que hablar, este, en un ratito, yo creo que me voy a ir a corte. Para servirte, mi pandita. ¿Ha sabido algo de Melina o no ha sabido algo de Melina? No, de hecho le habló ahorita a mi chica, le dije, si te habla Melina, estás en la fiesta. Estás en la pachanga, por cualquier cosa que no te voy a nadar a los seis. Bueno, ya vamos a terminar la broma de Melina. Este, vamos a llamarle por teléfono, eh, entras tú o entro yo directo, seguimos en la fiesta. No, pues mejor le marco directo y le digo que ya estoy solo, ¿no? Ok, ok, si quieren. Yo me la aviento solo y ya estoy solito, es que me dé la dirección. ¿Por dónde vive ella? Nada más dime la zona, no me digas. Vive exactamente lo que es este, Aragón, más para allá, que es Metro Musqui. Ahí está, ya, 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 ya con eso, ya con eso, muy bien. Perfecto, pues marcamos en este instante las bromas, están en el Panda Show Internacional. Este es el Panda Show Internacional. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Melina? Sí. Hablar, Ari, ¿cómo estás? Hola, Ari, ¿y tú? ¿Otra vez? Hola, muñeca. No sé si ya puedas hablar. Ya, ya, ya puedo hablar. Porque hace rato, ¿no? Hace rato te sentí así como que... Como que sí, pero que no, que querías y no querías. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estaba atendiendo a una persona y, este... Y me estaba escuchando todo, entonces yo no era lo que no quería, ya quería que se fuera. Y, este... Y ya por eso es de que te colgué. Bueno, te tuve que cortar, pero no, ya sí, ya estoy, ya estoy dispuestísima para él. Oye, ¿y cómo está tu día, platica? Mi día, muy bien. Oye, ya no está, está Chanti, ni Ule, ni nada, ya se fue, ya se fue Lidia. ¿Ya se fueron? Ya, ya se fueron. Te digo que tenían cosas que hacer. Ajá. Pero bueno, de todas maneras, creo que el próximo domingo nos vamos a reunir, vamos a hacer unas carnes asadas en Cuernavaca. Ah, órale, pues. Ajá, vale, pero ¿qué onda con lo de esta noche? Pero es que no puedo regresar muy tarde por mi chiquito. No, no, ¿qué edad tienen tus babies, platica? A ver, mi niño el más grande tiene nueve años, mi bebecito tiene... va a cumplir un año. Están bien chiquitos, y no tienes nadie que nos cuide. Sí, sí tengo a mis papás, lo que pasa es que como ya se acostumbró mi papá que me estoy yo con el niño, ese es el problema, ¿no? Entonces, este, sí no podría llegar muy... Bueno, está bien, lo entiendo, pero ¿qué te parece que te regrese tipo dos, tres? Dos, tres, ¿y a qué hora, este, y a qué hora nos veríamos? Ah, a ver, mire qué hora son... no sé, ¿te parece tipo diez? Ay, ¿a las diez de la noche? Bueno, nueve, no hay nueve. Este, sí... Imagínate tú y yo solitos, ¿no te gustaría que...? ¿No te gustaría cantar conmigo? No, ¿no sabes con qué tal se canta un bebé mal? Ay, no importa, imagínate cantar tú y yo juntos debajo de la regadera, ¿por qué no ensayamos? ¿Te sabes la de te quiero tanto, tanto? Obvio, sí... Ay, a ver, vamos a cantar... No, ¿cómo crees? ¿no cómo crees? Me estoy tomando un whisky que está... Sí, 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 ya me di cuenta. Sí, tal vez... Jajaja... Pudieras comprender... No, no, no esperes que tú cante, Ari, ¿eh? Ay, entonces, si no cantas, no canta. Jajaja... No, Ari, sí... No, no, ya te escucharé en persona, ya te escucharé en persona. Bueno, oye... ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría que estuviéramos juntos cantando y besándonos debajo de la regadera? Prefieres acusar. Oye, Ari, ¿tú qué onda hacer? ¿Cómo puedes ser tan aventado si no me conoces? No lo puedo creer. No, bueno... No es necesario a veces. Entonces, mira, no nos conocemos, pero hay gente que nos conoce. Sí, claro. Que sabe que tú y yo conoce mis gustos. ¿Conoce tus gustos? Ajá. ¿Qué tal si te engañó Ulises y estoy así toda gorda, toda este...? No, me enseñó fotos. ¿Qué? Y Chanti tampoco me puede mentir que es tu hermano. No me puede mentir. Sí, claro. Oye... ¿Qué pasó? ¿Y te gustaría que hiciéramos el amor? Ay, Ari, no te imaginas cómo me tienes muerta de la risa, ¿eh? No te imaginas. ¿Te tengo muerta de la risa o...? Es que ¿sabes qué? A ver, ¿cómo estás? ¿Mané? Bueno, me volteé a ver, no puedo, no tengo aquí espejo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se hace o no se hace? Este... No, no, no sé, no sé, porque es que, mira, yo ya tenía el plan de irme ahorita. Y yo ya había avisado y todo, entonces yo ya me iba a ir, pero ahora ya me la cambias. En la noche, pues, si no... No creo poder, porque te digo por el bebé. Ay, pero todavía la noche es joven. ¿Por qué? La noche es joven. Mira, lo que pasa es que yo ahorita tengo todavía un pendiente. Ajá. Bueno, ok. ¿Qué onda ahorita? ¿Cómo va? Ahora. Vives por muskis, ¿no? Sí. ¿Vives por muskis? Bueno, ya tengo la dirección, paso por ti, muñeca. ¿A qué hora? Ok. ¿A qué hora pasas? Ah, ¿te parece en una hora? Órale, pues. ¿Pero sí llegas? ¿En cuánto tiempo tú dimas? Por favor, claro. No, es que no sé dónde estás. Mira, yo estoy aquí por lo que es la condesa. Entonces, bueno, por más o menos. Sí, 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 yo creo que no me tardo mucho, ok. Sí, ¿no quieres que me vaya para allá? ¿Se alcanza en algún lado? Mira, Meli, estás tratando con un caballero. Si un caballero no va a permitir. Es que, ¿sabes qué? Te vas a perder. Está enredado. Bueno, entonces, dime, ¿dónde quieres que nos veamos? Ok, acepto. Este, si estás por la condesa, conoces. ¿Por qué no nos vemos en el Sheraton que está en Reforma, ahí en el hotel? En el Sheraton de Reforma. ¿El Sheraton de Reforma? Ah, ya, por el ángel. Ándale, ahí nos vemos. Órale, pues. Bueno. Ya tengo reservada la habitación y todo. Órale. Órale, pues. Bueno, ¿a qué hora? ¿En cuánto tiempo? En una hora, quince minutos. ¿En una hora? Órale, pues. Órale, bye. Órale, bye. Vale. Bye, bye. Señores, hasta aquí el Panda Show Internacional. Me voy para Reforma y nos vemos, cocodrilo. Pambita. Ya me voy. Mira, ahorita, yo estoy en la universidad, yo creo que en una hora. Sí, sí llego o no llego, Peloso. Y por ahora yo creo que sí, ¿no? Voy a ser el Panda Borboi. Y yo nada más le digo, te quiero tanto, tanto, tanto. Oye, no manches tu vida, güey. Te dije que estaba muerta por Ari, está loca por Ari. De hecho, pues ya, aquí tengo el teléfono ya, pero creo que ya no va a ser necesario, pues ya le dijiste que ya nos fuimos, todo. ¿Qué dices que nos pase a ti? ¿El teléfono de qué hablas? De Lidia. Ah, no, pero todavía terminamos de hablar. ¿Ya tienes el teléfono de Lidia? Aquí está. No, pero espérate, acuérdate que la situación de Lidia es que me la vas a presentar a mí, güey. Ah, ok, perfecto. Ahora, aunque podemos meterla a la broma para decir, oye, me habló ahorita, Ari, bien emocionado que lo vas a ver en una hora en el hotel. Dísele, oye, ¿en verdad te vas a acostar con él? Ahí es donde podemos meter a Lidia en caso que quieras meter a Lidia, digo, yo no lo sé, o quieres cerrar tú la broma. Pero no sé, como tú me digas, ¿verdad? No sé si se presta mi prima. No, no, no. Es muy tranquila. No, 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 yo creo que no la tenemos que meter a Lidia, yo creo que aquí tenemos que cerrar la broma contigo, en el cual me dijo, oye, ya me habló Ari, si me tienes súper emocionado, lleve en camino al hotel, este, y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Así te vas a aventar? Porque me dijo que dónde podía comprar unos condones. Oye, bueno, no sé, tal vez los condones sea un estúpido, ¿no? Pero es que te habló para decir dónde comprar una cosa, o qué le gustaba tomar, posiblemente, o qué tipo de rosas para llevarle un buen asfo, o qué tipo de flores. Y así cerramos la broma y les oye, pero me falta decirte lo que me dijo que te dijera algo. Es una pregunta muy importante que me dijo, así, dime por favor. Y cómo se ve el Panda Show, ¿ok? Perfecto. Perfecto, pues vamos a cerrarle, este, pues y una vez en caliente, ¿no? Órale. Marcamos ahora el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Ya no metemos efectos porque tú ya estás en el tráfico, ¿te parece? Órale. ¿Qué te trae, hijo? Bueno. Bueno, bueno. Meli. Bueno. ¿Qué pasó? Meli. Habla Ulises. ¿Qué pasó, Eli? Espérame, espérame. ¡Quítate! ¡Muévete! Perdón, me acabas de hablar, Ari. ¿Qué te dijo? Oye, ¿que vas a salir con él hoy en la noche? No, obvio no. Me está diciendo que para ver qué flores te compran, un regalo o algo, que qué vino te gusta. ¿Es neta? No, o sea, ahorita yo voy a ir a Reforma. ¡Ay, Dios! ¿Ya conectaste con él? ¡No, hombre! ¡No! ¡Cállate, Ulises! ¿Esto está en Chanti? No, por... No, ahorita Chanti se quedó aquí, la dejé, va a ir a su trabajo acá, a Satélite. Pero me acaba de ver ahorita el Ari, o sea, yo no... O sea, ya sabes que conmigo no hay bronca. Neta, Ari está muy emocionado. O sea, yo me quedé de... O sea, ¡what the fuck! Está increíble. ¿Qué le digo? O sea, me está diciendo... De hecho, ahorita me está marcando, pero no le puedo contestar, estoy hablando contigo, no sabe que estoy hablando contigo. Sí, este... No, déjame cambio, me arreglo, me todo, porque estaba en Apodonguez Total y este... Y sí, en Reforma. Pero, ¿qué quieres que le diga? Nada, nada, ¿no? ¿Cómo que...? O sea, te lo dejo a ti. Hay otra cosa que me preguntó, muy importante, muy importante. ¿Qué? Muy importante, necesito que me la respondas, pero bien, 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 muy importante. ¿Qué? Dime, por favor, ¿cómo se oye el panda show? Ay, no... Yo sé que me vas a odiar, yo sé que me vas a odiar. Te voy a odiar, pero tú... Me la bebías, me la bebías, güera. O sea, ¿cómo es Chris? Hola, Mili, habla el panda por voy. Qué grosería, pero qué horrible, te voy a matar, Ulises. Hablar y Zambrano, ¿cómo estás? Te lo juro que te voy a matar. Lo juro, Ulises, te lo juro. Te voy a... No, ¿sabes? Nada más deja que te vea. Ya sé, ya sé, ya sé que me pasé muy... Me porté muy mal, o sea... Sí. Pero te lo voy a compensar en tu cumpleaños. Ahora sí, ya abré con mi prima y todo. No, 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 yo Super X. ¿Super X? Sí. ¿7, 30? Ah, sí, sí, mamá. Hola, Melina, habla el panda, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero saludarte. Oye, pues quedamos en hora 15 minutos. Si quieres, ahorita termino el programa y me voy para allá. ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! Oye, ¿qué puede tener Ari que no tenga yo? A ver, dime. Nada más era, obviamente, nada más verlo. ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! Mira, ya todo lo que digas, Melina, será utilizado en tu contra, Ulises. Dile a Melina por qué le hiciste la bromita. ¡Adelante! Ah, pues ya sabes que cerca tu cumpleaños. Este, que tengas un excelente día, Melina, te mando un beso y... Y... ¿Y si estás casada? Sí, claro. ¡Zoquítolo! Sí, claro, y lo peor de todo es que Chucha los escucha. ¡Qué! 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 Chucho, 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 esta, esta broma fue ficticia, este, es grabada, es grabada, ¡es no es cierto! Todo fue preparado, Chucho. Es que las bromas las preparamos en el Panda Show, ¿no es cierto? Oye, después te mandamos tu cheque, Melina, ¿eh? ¡Sí! Sí, porfa, ¿eh? Sí, no, sí, lo merezco, ¿eh? Nos vemos, Melina. ¡Órale, pues, bye! ¡Bye, bye, bye! No manches, compadre, a ver si no me la despachan con dos janetas. ¡Ah, no creo! ¡No, no creo! El Chucho ya sabe que es fan fronjeal de OV7, entonces tendrá que perdonar eso. Sí, ya partes, brother tuyo, el Chucho, ¿no? Sí, claro, es buena onda, el Chucho me da muy inclinado. ¿Saben qué es de cotorreo? Pero qué quemón se dio, la neta, qué quemón. Por favor, dime cómo se oye el... A mí, ahorita te digo, ahorita te marco, ¿sí? No puedes hablar. No puedo, ¿sí? Bueno, dime en cuánto tiempo y te hablo. ¿En cuánto tiempo? Este, 15 minutos, 20 minutos. Bueno, en 20 minutos se habló. Ahora mismo. Estamos echando los rinks, te hablo y... Bueno, ahorita le digo a Ole que me comuniques contigo y todo. ¡Órale, pues! Bueno... En 20 minutos. ¡Órale, oye, oye! ¡Vale, vale, vale! ¿Te puedo mandar un beso? Sí, claro. Te quiero tanto, tanto. 20 minutos. No, voy. Háganme, pues. Bye, bye. Bye, 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 bye. Ulises... ¡La tenemos extasiada! ¡No, qué barro! Yo me podía aguantar la risa y decir, por favor, ya. Oye, no manches tu vida. No, me voy a matar. Me voy a matar, pero bueno, no importa. Esta sí se está regresando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita, pero se va a maquillar, se va a chanear, se lo va a perfumar, se lo va a rasurar. Se va a poner, pero de lo lindo. Oye, pero está nerviosa, pero dijo que sí se aventaba con el lari dos de tres caídas sin mítica. Pues claro, le encanta el hombre. Le fascina la subyuga. Uy, 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 pues le vamos a tener que hablar, este, en un ratito. Yo creo que me voy a ir a corte. Para servirte, mi pandita. ¿Ha sabido algo de Melina o no ha sabido algo de Melina? No, de hecho le habló ahorita a mi chica. Le dije, si te habla Melina, estás en la fiesta. Ah. Estás en la pachanga, por cualquier cosa, que no te voy a nadar, o sea. Bueno, ya vamos a terminar la broma de Melina. Este, vamos a llamarle por teléfono, eh, entras tú o entro yo directo, seguimos en la fiesta. No, pues mejor le marco directo y le digo que ya estoy solo, ¿no? Ok, ok, si quieres. Yo me la aviento solo y ya estoy solito. Es que me dé la dirección. ¿Por dónde vive ella? Nada más dime la zona, no me digas. Vive exactamente lo que es, este, Aragón, más para allá, que es Metro Musqui. Ahí está, ya, 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 ya con eso, ya con eso, muy bien. Perfecto, pues marcamos en este instante las bromas, están en el Panda Show Internacional. Este es el Panda Show Internacional. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Melina? Sí. Habla Ari, ¿cómo estás? Hola Ari, ¿bienes tú? ¿Otra vez? Hola, muñeca. No sé si ya puedas hablar. Ya, ya, ya puedo hablar. Porque hace rato, ¿no? Hace rato te sentí así como que, como que sí, pero que no te querías y no querías. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estaba teniendo a una persona y, este, y me estaba escuchando todo. Entonces yo no era lo que no quería, ya quería que se fuera. Y, este, y ya por eso es de que te colgué. Bueno, te tuve que cortar, pero no, ya sí, ya estoy, ya estoy dispuestísima para ir. Oye, ¿y cómo está tu día, platica? Mi día, muy bien. Oye, ya no está, está Chanti, ni Ule, ni nada, ya se fue, ya se fue Lidia. ¿Ya se fueron? Ya, ya se fueron. Te digo que tenían cosas que hacer. Ajá. Pero bueno, de todas maneras, creo que el próximo domingo nos vamos a reunir, vamos a hacer unas carnes asadas en Cuernavaca. Ah, órale, pues. Ajá, vale, pero ¿qué onda con los...? Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, Vinchemeli, cómo estás? ¿Quién habla? Ay, como que ¿quién? Habla Ulises, me está... Ay, hola, Ulises, ¿bien? ¿Y tú? ¿Qué onda, son muy ocupadas, caneja? No, no, es que, ¿sabes qué? Estoy, este, atendiendo aquí en la papelería. Este, ¿quieres que te... ¿quieres que te hable? No, pues nada más de rápido, lo que pasa es que estoy acá otra vez, acá con mi prima Lidia. Ajá. Este, y estamos acá echando el cotorreo, ya ves que me dijiste, espérame, espérame, ya ves que me dijiste, este, que te echara un grito para cuando nos hiciéramos a esta reunión, ¿no? Ajá. Ah, pero pues ya ves, salió acá de improviso y de repente, pues resulta que eres la comida familiar, el cumpleaños de mi tía y aquí estamos todos, pues aquí están todos los que querías ver. Aquí está Ari, ahí está. Ay, no me digas. Sí, pues aquí. Bueno, oye. ¿Qué? Este, ¿y dónde están? Pues estamos acá en, acá por donde viven en Cuauhtitlán, cerca de la casa de Misión Mónico. Órale, pues, ¿y ya está Santi contigo? ¿Pero quieres que me lance por ti? Me lanzo por ti, si quieres. No, ¿cómo crees? No, yo voy, este, mmm, ¿está Santi contigo? Sí. ¿Qué? Bueno. ¿Santi está contigo? ¿Santi está contigo? Sí. Ah, bueno, yo me comunico con Santi, al ratito que me vaya para allá. Espérame, 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 déjate que comunico con alguien que te quiere saludar. Ándale, pues. Ah, espérame. Ándale. ¡Ven! Gracias. ¡Ven! ¡Órale! ¡Rápido, le dijeron la sorpresa, rápido! Hola. Hola, ¿cómo estás, Meli? Muy bien, gracias, ¿y tú? Un poco enfermo, porque, bueno, ¿sabes? Hemos estado teniendo algunas giras. Sí. Y, bueno, los vientos, el clima y todo, como que traigo ahí una infección. Sí, yo estoy igual. Pero, todo muy bien, pero pensando en ti desde la última llamada, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, con mi bebé nuevo. No me digas, ¿cuánto tiempo lleva tu bebé? Ya va a cumplir un año, el martes cumple un año. ¿En serio? ¿Y el papá? ¿Dónde? ¿Y el papá? ¿Mi papá? No, no, el papá de la creatividad. Ah, el papá, ah, el papá, ahí andas trabajando. Ah, oye. ¿Qué pasó? ¿Y qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer? No, nada, dejo todo por ir a verlo. El ratito voy para allá. Bueno, mira, aunque en realidad esto se va a acabar temprano. Sí. Porque, bueno, Lidia tiene una cita, este, Ule creo que va a salir con Chanti. Y, este, y bueno, la verdad es que, fin de semana me gustaría, ¿te podría invitar a salir? Ay, sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y cantarte al oído, sí, tal vez, quieras entender, tal vez, te gustaría que te cantara. Sí, sí, estaría muy bien. Y decirte al oído, te quiero tanto, 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 a día un poco más. Pandapopradio.com Hoy vamos a hablar a mi prima Política. Me llevo muy pesado con ella, se llama Melina. Lo que pasa es que mi prima, mi prima hermana es Lidia Ávila, es integrante de OV7. Lidia Ávila, ¿sí? ¿Cómo no? Es la que, este... La guapota. Se casó dos veces, ¿no? Ya, ¿no? Exacto, ya se volvió a divorciar, pero es otra historia. Platícame de Melina, ¿qué onda? ¿Quién es ella? Mira, Melina es la prima hermana de mi novia. Yo me llevo muy pesado con ella, yo la conozco desde hace dos años, dos años y cachito, más o menos. ¿No? Ella cumple años por, más o menos, ya está por cumplir años el 10 de abril, pero ella es fan, fan from hell de OV7, de verdad. Le falta poquito para que, para que, como sea, sus cumpleaños. Y ella es fan de OV7, ok. Casualmente que ella, tu prima, canta ahí, ¿no? Sí, casualmente. Y resulta que alguna vez pide una comida familiar y llevé a otra de las primas de mi novia. Y, pues, nos estábamos fotos con Lidia, era una comida familiar. Y, pues, aquella dio el grito en el cielo cuando vio las fotos. ¡Ah! ¿Por qué no me invitaron, Dios? Ese mismo día le habló mi prima, la saludó, y, bueno, se puso como loca. Y luego le habló Ari Boroboy, entre comillas, porque me hice pasar por él. Y ella crea en su universo que le habló Ari Boroboy. Y está prohibido decirle que nunca habló con Ari Boroboy. O sea, entre ustedes, pues, tienen prohibido decirle que es broma. Ajá, que fue una broma, lo que en aquella ocasión. Ahora sí la vamos a aplicar. Pues, la broma consiste en echarle un grito, porque le dije que le iba a invitar a otra comida familiar. Decirle que estamos en una comida familiar. Que aquí está Lidia, que estuve platicando con Ari, con Mumbalia, qué sé yo. Con todos los que estén ahí, ¿no? Mis tíos. Y decirle, pues, vamos a invitarte al concierto, ¿verdad? Que estamos de gira, vamos a estar haciendo saliditas en la República. Pues, gente, con nosotros tenemos entrada VIP al backstage. Oye, ¿y por qué no, si ya supuestamente habló con Ari? ¿Por qué no? O sea, todo el relajo que tú me estás diciendo, ¿no? Todo muy bien, estamos acá, ponemos el ambiente, estamos en una party, estamos en una reunión. Y le pasas otra vez a Ari, y Ari le invita a salir. Y pues, la invitamos a rocanrolear. Ándale, eso me la temo. ¿Por qué no, Ari? ¿Sabes qué? Mira, traigo acá unos alcoholes, todo bien. ¿Y por qué no la invito a salir? Y así, si se amarra, la invito a un hotel como va. Ok. A ver si afloja, ¿te late? Te late, me late, tú eres el experto, mi tonta. Órale, entonces tú empiezas la broma, estás con todos, yo voy a poner acá los efectos, risitas, todo el asunto. Este, es más, véngase para acá, muchachos, para que hagamos acá, este, un poco de ambiente. Le voy a hablar muy familiar, y pues me la empiezo como que a jalar un poquito. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, pensando en ti, desde la última vez. Bueno, pues ya estamos listos, empiezas tú el cotorreo y después entra el Ari, ¿te parece? Órale, pues. Órale, señores, nos vamos con las bromas, el panda show internacional está al aire. Bueno, al ratito voy para allá. Oye, ¿y crees que nos podamos ver solos tú y yo? Ni me conoces, Ari. Pero no es necesario conocernos. ¿Sí? ¿Seguro? Porque me ha platicado Chanti, como que tengo una fantasía, ¿te propongo algo? ¿Qué tal si pasa lo de Kalimba? No, pero tú eres menor de edad, ¿o sí? Por favor. No, quién sabe, hermano. Ule, ¿qué edad tiene Melina? Nah, Melina ya está re bien, ya alcanza el timbre, ¿verdad? Mira, no le voy a decir nada a Chucho, te lo juro, te lo juro. Aquí va a quedar entrenado, ya le presenté fotos aquí en el iPad y ya te conoces. Y dijo que estás de muy buenos bigotes. Ay, Julita. Pues estás guapa, es de familia, ya ves, es de familia, estás guapa además. Tiene 25 años, bueno, 24 ya. Ay, por favor. Bueno, déjame, déjame aquí. Bueno. Bueno. Meli, 25 años. Ah, bueno, está bien, entonces no va a pasar lo de Kalimba. ¿Sabes cuántos tengo yo? ¿Cuántos? Tienes que tener 30. 31. Sí, 31. Ni uno más, ni uno menos. Sí, yo lo sabía. ¿No te gustaría que con mis besos y abrazos te lleve a un mundo que te sorprenderá? No, ahorita mismo voy a ir. No te preocupes, ahorita. Espérenme tantito, no, déjenme arreglo unas cositas aquí y ahorita voy para allá. ¿Pero arreglar qué? Este, es que estoy aquí atendiendo, tengo un negocio y estoy aquí atendiendo porque, este, bueno, ahorita te cuento. Oye, deja todo, ¿puedo ir ahorita por ti? Este, sí, yo digo que yo voy, yo les tengo que no se preocupen, yo voy para allá. No, 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 espérame, soy un caballero y jamás permitiré. ¿Tienes coche o no tienes coche? Sí, tengo coche. ¿Sí? Sí. ¿Y me permitiría ser por ti o te permitirías el problema? Oye, hablando en serio, ¿qué onda? ¿No tendrías bronca por pasar conmigo esta noche? Claro que no, Ari. No, claro que no. ¿Te gustaría que seramos el amor? Ay, Ari, ¿te puedes hacer? ¿Por qué? O sea. Tú eres una mujer y yo soy un hombre y, y bueno, la noche es joven, el día es joven y nos podemos fusionar a través del canto y a través de... Bueno, vengan por mí. Bueno, está bien, vengan por mí. No, no vamos. Bueno, bueno, entonces, Ari, pero te quedas súper lejos. No me importa, no me importa, yo voy por ti. Bueno, este, ahorita les muero. Oye, no te... ¿No tienes problema, entonces, por no llegar esta noche? No, sí, tengo problema. Bueno, ¿hasta qué horas podrías llegar? Como a las diez. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? ¿Me deseas? ¿Por esta noche? Pero es que no puedo regresar muy tarde por mi chiquito. ¿Qué edad tienen tus babies, platica? A ver, mi niño el más grande tiene nueve años. Mi bebecito tiene... Va a cumplir un año. Están bien chiquitos. Y no tienes nadie que nos cuide. Sí, sí tengo a mis papás. Lo que pasa es que como ya se acostumbró este... Mi papá que... Que me estoy yo con... Con el niño. Ese es el problema, ¿no? Entonces, este... Si no podría llegar muy... Bueno, está bien, lo entiendo, pero... ¿Qué te parece que te regrese tipo dos, tres? Dos, tres. ¿Y a qué hora este? ¿Y a qué hora nos veríamos? A ver... Miren qué horas son. No sé, ¿te parece tipo diez? Ay, a las diez de la noche. Bueno, nueve. No hay nueve. Este... Y... Miren, aclínate tú y yo solitos. No te gustaría que... No te gustaría cantar conmigo. ¿No sabes con qué tal si canta un bebé mal? Ay, no importa. Imagínate cantar tú y yo juntos debajo de la regadera. ¿Por qué no lo enseñamos? ¿Te sabes la de te quiero tanto, tanto? Obvio, sí. Ay, a ver, vamos a cantar. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Me estoy tomando un whisky que está... Sí, sí, ya me di cuenta. Sí, tal vez... ...pumieras comprender... No, no, no esperes que yo cante, Ari, ¿eh? Ay, entonces, si no cantas, no canta. No, Ari, ¿sí? No, no. No me vas a cantar. Ya te escucharé en persona. Ya te escucharé en persona. Bueno, oye... ¿Qué pasa? ¿Qué te gustaría que estuviéramos juntos cantando y besándonos debajo de la regadera? No, 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 no. Prefieres acusar. No nos conocemos, pero hay gente que nos conoce. Sí, claro. Que sabe que tú y yo conoce mis gustos. Conoce tus gustos. Ajá. ¿Qué tal si te engañó un lice? Estoy así toda gorda, toda... Sí. No, me enseñó fotos. Y Chanti tampoco me puede mentir que es tu hermano. No me puede mentir. Sí, claro. Oye. ¿Qué pasó? Y te gustaría que diciéramos el amor. Ay, Yari. No, no te imaginas que me tienes muerta de la risa, ¿eh? No te imaginas. ¿Te tengo muerta de la risa o...? Es que ¿sabes qué? A ver, tócate a ver cómo estás. ¿Mané? Bueno, me volteé a ver, no puedo, no tengo aquí espejo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se hace o no se hace? Este... No.